21 Acá en Desvelados ya es momento de tomar las hojas pero de los libros Para revisar que traen en cuanto a cultura O que pensabas que eran hojas para molerlas y hacerse un finísimo Eso está en ti, al menos acá estamos en la bola de culturizar acerca del mundo canábico Con invitados y una conversación bien interesante Esto es Desconectados con Estefano en vivo Por Desvelados Rápido ¿Me gusta ese truco cuando partimos de este programa? Bienvenides, bienvenidas todos a este nuevo episodio y nuevo volumen De este programa maravilloso llamado Desconectados Solo acá en Desvelados Rápido no hay otro lugar donde aparezca esto No hay otra alternativa, es acá Así que súmese, estamos leyendo todas las redes sociales Así que Telegram, atentes, atentes porque hay premio Telegram, muy fácil, Desvelados Chat Instagram Desvelados Radio, muy fácil de encontrar Twitter, estamos ahí saliendo con señal en vivo Desvelados Radio CL Que recuerda usar el 2, Desvelados Radio CL Muy fácil de encontrar También en la web, que también aparecemos en vivo www.desveladosradio.cl Muy fácil, también con el 2 No olvidar Qué bello, qué bello que la gente ahora puede andar con Desvelados Radio en su celular A través de la aplicación Desvelados App, muy fácil de descargar Para Android disponible Así que, qué más Facebook Desvelados Radio Estamos en todos lados Recuerda usar el hashtag Desvelados Con el 2 Hashtag Desvelados Radio Hashtag Desconectados Con el 2 Hashtag Desconectados Ahí, ahí, muéase, muéase Juegue, juegue, juegue Porque hoy día tenemos premio Va a estar bien activado Tenemos un amigo invitado Que lo vamos a estar presentando Tenemos actualidad Tenemos nueva sección Así que a disfrutar este capítulo Este volumen de hoy Y lo dejo con Mal Profesor Esto es Contra el Sistema Bóngale, play, señor director Ya tenemos conversando Bienvenido ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Un mundo incoherente Llenos de marionetas Automatas y esclavos Atados a un sistema Propaganda y dogmas A las hordas manejan La lucha de las clases Una guerra encubierta ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Hay que luchar contra el sistema! ¡Para dudar! ¡Dilección! ¡Hay que luchar contra el sistema! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Haga! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! Hay que luchar contra el sistema Seguridad, diversión Hay que luchar contra el sistema Hay que seguir Hay que seguir Hay que luchar contra el sistema Cuidado, diversión Hay que luchar contra el sistema Hay que seguir Hay que seguir Hay un membro orgánico así Que no nata, que no nata Qué montón tuvimos para abrir este volumen de hoy Mal profesor contra el sistema Banda emergente Que vamos a tener presente acá en algún minuto Así que a esperarlos Que nos acompañen Están todos los músicos de vacaciones más o menos Porque como febrero y todo eso son bien ocupados Como que en marzo paran Así que hemos estado un poco También nosotros paramos para ir acumulando Ya estamos agendando nuevos amigos músicos y artistas Para estar aquí Presente con ustedes En Desconectado Solo acá En Desvelado Radio Gracias por ustedes y para ustedes Pero no estamos ajenos a la realidad Hago ingresar a nuestro amigo invitado de hoy Entra Andy Green ¿Qué pasó? ¿Qué está sonando, señor? Oye, ¿qué se fumó, director? Ahí está Andy Green Hasta luego Mira, te voy a presentar Te voy a presentar Mira, ahí se le fue una tecla al director Green Roll Nace de la necesidad ¿Qué me hace serio, señor? Ahora sí Green Roll Nace de la necesidad De fumar algo distinto Y elegante Fácil de rellenar Y prender Así Andy Green Creó los pre-enrolados O pre-rolls Es así Como nace este emprendimiento De este momento Está ahí enmascarado Por favor, preséntate Bienvenido Así es Así es Buenas tardes Buenas tardes Yo soy Andy Green El creador de Green Roll De estos Famosos pre-enrolados Hechos de blond De pétalos de rosa De papel Vamos a estar viendo tus redes sociales Más adelante Sí, sí Bacán Bacán, genial Bueno, eso Como me está presentando De manera fabulosa Estefano Me dedico A lo que es El with art Me dedico A lo que es El Enrolar con arte Digámoslo así El enrolar De una manera distinta De una manera más Exótica Digámoslo así Y Qué hermoso tu trabajo Sí, gracias Y Bueno, eso Ahora me estoy dedicando A eso Es mi emprendimiento Antes era más como un hobby Ahora es mi emprendimiento Amigo Te digo al tiro Que ya la gente de Telegram Desvelado Chat Muy fácil De entrar ahí Una César Comunidad Ya te está mirando Está subiendo Sus imágenes Ahí Que ya están mirando Esta transmisión En vivo Así que muchas gracias Por estar ahí Dicen que está Un poquito pegado Pero yo creo que es como que Porque estamos partiendo No sé A lo mejor Ya está solucionado Tefano Estaba pidiendo agua Al computador Estaba pidiendo agua Al computador Estaba pidiendo agua Estaba pidiendo agua Ya se arregló Estamos listos Ya, qué bueno Qué bueno Qué bueno Bueno, entonces Continuamos con este programa De hoy Hoy tenemos de invitado Nuestro amigo Andy Andy Green Green Roll Lo puede encontrar En las redes sociales Muy fácil Como Green Roll Así Lo voy a deletrear G-R-E-E-N R-O-L-L Punto Oficial Muy fácil Green Roll Punto Oficial En las redes sociales Muy fácil De encontrar Amigo mío Te traje Te invité A este espacio Para que No solo hablemos De pitos También hablemos De actualidad Comentemos Juguemos Y hagamos muchas cosas Así que vamos avanzando Con el programa ¿Te parece? Me parece Excelente Te voy a poner al tiro En el contexto De realidad Cruda Señor director Por favor Lo invito A poner Nuestras imágenes De apoyo Con sonido Por favor Para el público Y para nosotros Para ir comentando Lo que pasó anoche En la retirada De este monumento ¿Para qué? Señor paquedano Ya ¡Fuera! Adiós Escuchamos Yo te voy a mostrar Quién soy Por la salud de mierda Te la voy a mostrar Porque esta hueá A mí me ha apostado Esto A mí me cuesta Esta es la salud de mierda Alejandra Pérez Candidata constituyente Ojo Cinto de cáncer Y bueno Anoche ahí Fue a A protestar Como es debido Como podemos Los chilenos No debería pasarnos Nada por hacer Ese tipo de protestas Solo verbal Verbal O con pancartas Que no es Ninguna ilegalidad Y pasó Esto Estas detenciones Bueno Estamos avanzando Bien en el video Y esto es lo que ocurre Escucho Y mañana voy a estar aquí A las 3 de la tarde Igual que todos los viernes Desde el 18 de octubre Porque yo esta hueá Me la he ganado Así que siguen grabando Y no te olvides de mi cara Alejandra Pérez me llamo Hija de mamá soltera Y los carabineros ahí grabando Como amenazando ¿Por qué? Si no tienen por qué hacer eso Son servidores públicos No, no Como que no entiendo Se dice que son servidores públicos Claro O sea, claro En la Ay, ay, ay Bueno Y esto continúa Este video Y sigamos viendo Por favor, director Que es muy interesante Lo que ocurre más adelante Lamentable también Esto pasa En el momento justo La detención Así es Esto no pasa en la televisión Esto no lo vemos En ningún otro canal Yo creo Hagámoslo viral Así es como Actúa carabineros Es repulsivo ahora Aquí la dama Dice algo súper interesante En esta parte del video De que ellos siguen órdenes Pero la pregunta es ¿Hasta qué punto Puedes seguir órdenes A base de tu moral? O sea Exacto ¿Solamente porque ellos Tienen poder por ti? Porque lo dice el que tiene Dos estrellitas más En su Claro Tiene una Bueno, una línea más que tú Eso Y listo Lo dice y se hace Bueno Esa es la realidad Que estamos viviendo Cruda realidad A conectarse también Con eso Estamos en un programa Llamado Desconectados Que no es nuestra Primera misión Meternos en todos estos temas Incluso justamente Para salir un poco de eso Pero este es el cable Que vamos a desenchufar Hoy día Esto es lo que acaba de ocurrir Hace horas atrás En allá En la Plaza de Dignidad Y es la realidad De Chile Algo que decir Andy, por favor Dale, dale Tira la torre Mira Súper triste Las imágenes Es una realidad Que Desde hace Mucho tiempo Se está viviendo En Chile La desigualdad Que parte Por una administración Súper mala De parte del gobierno Tomando Putas Nunca toman Decisiones buenas Y Y Y es Penoso Llegar a ver A lo que Tiene que recurrir La gente Para hacerse notar Hacerse Escuchar Y ¿Cómo se llama? Y Expresar lo que uno siente Porque La gente ya Se aburrió De que se callara Se aburrió De De aguantar Tanto Chile despertó Se supone Se supone Que Chile despertó Yo hasta ahora Me despierto Cierro no Parece que fue una moda De un rato Porque no veo A Chile despierto No veo sacando A los políticos Corruptos De ahí Es así Puta Si podría decirse Que luchamos Contra un Con un agua Que viene de años Como dicen Hace 30 años Hace unos 500 años Ya lo vemos Ni siquiera 50 Amigos De verdad Mucho Mucho tiempo Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Pero O sea Diría que No es una batalla Que tenemos que Hacerla solos Si no nos unimos Todos como comunidad Como pueblo Jamás vamos a llegar A ningún lado Ya que Las masas Son las que Mueven a este país Si se dieron cuenta Que ha hecho A los que llegaron Que llegaron a sacar Este monumento Supuestamente Lo van a restaurar Y Nunca más Nunca más Vamos a dejar que Bueno Andy Tengo que avanzar Con el programa De hoy Aguante Aguante De verdad Aguante Los que luchan Estamos presos Por luchar Digámoslo Y bueno Están ahí Las redes sociales Activadas Están diciendo Señor director Que ahora si Tiki Taka Estamos Tiki Taka Si ahora si Ahora si Está espectacular Bien saludos A todas las redes sociales En instagram Están los chiquillos Muy activados Malumartinez Ahí que ven Mi nombre Activada Ahí Guión bajo MA.fernanda Con cuatro Muy bien Anita 6.604 También está Gracias chiquillos Por estar ahí Quien más Deja su saludito Ley La más Sur Muy bien chiquillos Kiltra También está ahí Ignacio Zapatán Muy bien Aner También está Por ahí Gracias chiquillos Están todos Están todos juntos Ahí Comentando Hablando De su opinión A través De las redes sociales Continuamos Con el Desconectado De hoy Entonces Y ahora Ya Le damos Al tema Canábico De lleno Andy Green Continúa Con esta Pauta De hoy Invitado Especial De hoy Así que Hablamos Sobre Rolling Art ¿Qué es? Cuéntanos Está apareciendo Ya tus redes sociales A través De nuestra Señal En vivo Buenísimo Bueno El El With Art Vendría siendo Arte Canábico Esa sería Su tradición Voy a enrolar Por mientras Oh Yabo Oye De hecho Mientras voy contando Yo también voy a ir enrolando Así como para Que Yabo No Mira Quiero que la gente Que la gente Comente Haciendo sus preguntas Dando sus tips Que es lo que ellos hacen Alguna duda Porque de verdad Enrolar No es tan fácil Como todos creen O sea No es solamente El típico frugelé Que hago el loli Y después uno que prende Y se quema entero No O sea Mal Mal Para que no te suceda esto Nuestro amigo hoy día Nos va a dar hartos tips Empecemos a enrolar Y coméntanos Entonces Estaba hablando De qué es este arte Del enrolar Correcto Bueno El Weed Art Viene conociéndose ya Hace varios años Los gringos Empezaron con esta moda De fumar cross joint Fumar Cross joint ¿Qué es eso? Un cross joint Vendría siendo Un pito cruz Digámosle así En palabras chilenas Sería un pito cruz De hecho Si se van a Ahora que están viendo A mi perfil Muy 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 abajo Está el cross joint Que fue uno de los primeros Que subí a mi Instagram Y Oye pero ahí Hasta un pollo Apareció por ahí Sí El pollo vegano Oye Nivel 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 Está nuestro director Ahí comentando Sí ¿Cómo están las redes sociales Señor director? Alguien está viendo esto A través de Estamos saliendo en vivo Por Twitter ¿Verdad? Por Twitter Estamos ahí Retuiteando Para el alcance Estamos ahí Vamos con el alcance Vamos ¿Qué estáis haciendo? Yo ahora en este momento Estoy haciendo Una boquilla Miren yo Normalmente No hago la típica ¿Qué es para la boquilla? Que es una M La típica W O M Que todos hacen Eso voy a Yo normalmente Lo que hago Es una espiral Parto de un pliegue Muy 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 Pequeño No sé si se alcance A ver ahí En la cámara Ah como que Lo así A ver Ahí ha gustado un poco No no Como la mitad del prepicado Que a veces trae La boquilla ¿No? Claro Bueno de hecho Las boquillas que uso No nos llevan prepicados Porque no No me gusta Pero el que tiene ahí O el que le corta Un pedacito de cartón A la tapa de la biblia De hecho Si quieren hacer algo así Como una espiral Háganlo por el otro lado No por no estar prepicado Sino que por el otro lado Ah por el otro lado Claro Por la parte que es lisa Y eso Pues tenéis que hacer Un pliegue muy pequeño Y sobre ese mismo pliegue Ir rotándolo O girándolo Está ahí de esta manera Mira A ver Es como tipo espirales Es como muy básico Muchachos están preguntando Por redes sociales Preguntan por el Instagram Si es que Los que están viendo También necesitan materiales Para poder hacer la clase Al tiro con ellos Claro Materiales listos Dicen aquí Los únicos materiales Que necesitan Es una boquilla Un papel Y Máster Oye 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 La Nico Ya haces Ya haces Ah se me bloqueó Me explica mi boquilla No sé si ya descansa una vez Ahí están los materiales De la Nico Están en pantalla Ahí está Esa es como Como la típica En espiral Correcto Los cabros que son motivados Telegram Instagram Desconectados Desvelados Radio Muy fácil Desvelados Chat En Telegram Ya Me dijiste que Solo espiral Y que haces después Que es lo que haces Y agarro papel No tengo papel normal Tengo Tengo sábana No es porque fumé sábana Siempre gente No soy un fumador Yo igual tengo una acá Pero uno las puede Dimensionar o no Cuando son muy grandes No queréis fumar tanto No me puede como cortar Pero lo bueno es que La sábana se puede cortar Si no No la he llenado completa Yo creo que no la ¿Cómo si? ¿O la he llenado completa? ¿Qué dice el público? Vamos Todas las cuestiones Va a ser como Como decente Es que vamos a quedar muy estúpidos Fumándonos No pasame ¿Pero para qué te vas a decir No? ¿Ya? 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 Para que la gente vea La calidad de rola Que tiene Cada uno conoce Su ¿Cuánto se llama? ¿Cómo es la palabra? Sus límites Sus límites Claro ¿Estoy muriendo? Ah bueno Es la típica El proceso común Sigamos viendo la red De Andy Green Por mientras Ah bueno Y como les estaba comentando Sobre el wood art Ah hablando ahí De eso El wood art Nació de Artistas ¿Cachai? Artistas que le buscaban Las manualidades Y querían Tomarse un sitio con arte ¿Cachai? Básicamente eso Y bueno Eso Como los gringos ¿No? Boquillas ¿A? O los gringos Los gringos Partieron con esta Con este tipo de arte ¿Cachai? Pero es porque Puta En Gringolandia Tení la marihuana Mucho más accesible Que aquí Porque si no La podís plantar Allá te podís dispensar Y puta Diría que es mucho más Acesible Como la tenemos nosotros Oye pero weán Te pasaste Mira Esa es una escorpión Lo tengo una vez En vivo Esa si no me equivoco Es de ¿A dónde le sacaste Esa fotito? Está bonito Está bueno Esa me la saqué En Peñalolén Muy buena Bueno Para contar un poco La historia De cómo Yo he conocido Este Este tipazo Que ahí Muy artista La primera máscara Que tenía Nosotros estuvimos Juntos alguna vez En la apertura Del Museo del Canais En el Rincón Cañamero Haciendo eventos Mostrando este arte tuyo Ya ¿Qué estáis haciendo? ¿Y qué? Ahí puse la mota Con el que no se cansa ver Bueno No pero si se ve A través Si se ve Ah de veras De veras Así no nos bloquean Perfecto Perfecto La materia La materia verde El pastito Ya miren La mejor manera De que les quede Un pito bueno Bien hecho Siempre va a ser En esta etapa Que ahí Pueden poner El filtro después O lo pueden poner Antes A mí me gusta Ponerlo antes Ahí lo pongo Con el filtro puesto Muchos Muchos enrolan Con el filtro Al lado derecho Yo a mí me gusta Poner el filtro En el lado izquierdo Porque mi mano Diestra es la derecha Y la izquierda La usa solamente Para firmar el filtro No nada Ah ya Perfecto Entonces Mira de hecho Que bueno que se ve La sombra Y se ve La cantidad de botas Que hay Yo ahora lo que voy a hacer Es proceder A acomodar La marihuana En el papel Ya para que Tenga como Más o menos Una forma Cónica La típica forma De un bate Entonces Lo que voy a hacer Fue las redes sociales Haga su bate Entonces Mira B B B B B B B 69 28 Sirve el cartón Corrugado Para hacer una boquilla O para jugar Yo creo Yo creo que va a hacer la boquilla Estamos alantados La boquilla El papel Cualquier papel Manteguado No sé Sí 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 sirve para Boquilla Bueno He usado hasta las cajas Del té Para hacer boquillas Cartas Uf Me se imaginan Cualquier hueá sirve Yo diría que cualquier tipo de cartón sirve Como cualquier artista Tiene que hacer su trabajo A partir de lo De lo básico De cualquier cosa Sí Correcto Correcto De hecho Voy a tirarme un día Algún arte Así con hueás Que como Ya no tenéis papelillo Reciclado Claro Anda reciclado Sí o no Sí Porque mira En ejemplo Papelillos Papelillos como tal El papel que viene En los zapatillas Normalmente El mismo papel De arroz Que se usa Para el Para los papelillos Claro Claro Ok Bueno Igual ahí A informarse A conocer Hay un montón De productos Disponibles Y puedes llamarse Y decirle Oye compitas Mándamelos listos ¿Cierto? Oye de hecho Muy pronto A youtube Voy a subir un tutorial De como hacer un engrudo Así como para Hacer Weird art Excelente Así que Para poder aprender Como Tu youtube A la vuelta Del video musical Te parece Mostramos Tu youtube Conversamos Ahí como pantalla De apoyo Y mostramos Ese gran Cañulef Que estáis Enrolando En estos minutos Último tips Antes de irnos Al video musical Para poder Ahí doblar Eso Si se fijan Puse la marihuana De como Menor a mayor Desde la boquilla Donde estoy agarrando Para que tenga Esta forma acónica Y de ahí Procedemos Como moldear Que es como Tomando el papel Así Voy a Voy a hacer Ejeito de rotar Perfecto Perfecto Y le vamos dando Nosotros la forma Haciendo Con el Lo que no muestra La tv Lo que no muestra La tv Y de ahí No echan cagón Pero que programón No sacamos ya Ya Entonces Señor director Vamos al video musical Mientras Andy Grimm Siga ahí Enrolando Para que nos muestre Su gran maravilla Y ya volvemos Con más conversación Más pito raro Y más cositas También tenemos sección A la vuelta Así que Lo dejo con este video musical Esto es Los Suburbios Un fit Con Dr. Rock and Roll A los ojos Acá Desconectados De Pelado Ryan Agentes del Estado Disparando a los ojos Agentes del Estado Disparando a los ojos La gente protestaba de hambre Y tú respondiste Y tú respondiste con sangre No vengas a decir lo cierto Vas a pagar con cárcel Los muertos Agentes del Estado Disparando a los ojos Disparando a los ojos Disparando a los ojos Ya, hay una pregunta entera, para que entrando... Es tu masaje de televisada Ya, ahí te lo he visto, pues imagínate Si no vengas a decir lo siento Vas a pagar con carne Tus muertos Agentes del Estado Disparando a los ojos Agentes del Estado Disparando a los ojos A los ojos A los cielos A los cielos A los cielos A losiales A los cielos A los ojos A los ojos A los ojos A los ojos Estaba sacando la foto Estoy sacando la foto para Telegram ¿Cómo están chicos? Telegram, tenemos al tiro audio Porque estaban ahí en la expectativa En la expectativa De que sucede con este cañito Y Andy Green lo tiene casi listo Tenemos audio señor director de Telegram Así es, vamos a revisarlo al toque Tengo una duda, la boquilla se coloca En la orilla del papel O se coloca al medio ¿Cómo? ¿Cómo al medio? ¿Cómo? Duda incertidumbre que nace de la gente ¿Cómo? ¿Cómo al medio? Andy, ¿entendiste? Repita el audio Escuchamos el audio Oye, tengo una duda ¿La boquilla se coloca en la orilla del papel ¿O se coloca al medio? ¿Al medio? No, no, mira Estoy... estoy... Entendiendo lo que dijo Esto sería en la orilla Y esto sería al medio ¿A eso me refiero? ¿A eso se refiere? ¿A eso se refiere? Mi frente se estaba Ahí sería como el medio Claro, yo creo que por ahí va A eso se refiere Que quede la mitad afuera Y allá, claro Para dar referencia a eso Una señorita Nico Que está ahí comentando en las redes sociales Me mandé una foto igual De cómo le quedó, mira Sí, con valor Vamos a revisarlo en pantalla Ahí está Un cucurucho, güey Un Jackson No le quedó para nada mal No, pero... No, pero por ahí va, por ahí va, ¿o no? Ya, cerremos esa cosa, ¿eh? No le quedó mal Mostremos... Qué concentración, ¿eh? Qué concentración, ¿eh? Pero bueno, mientras yo comento... Yo ahora lo que estoy haciendo es cerrar el caño Miren, es la técnica que yo uso Para cerrarlo, voy a acercarme aquí para que lo mire antes Eh... a ver Ahí Yo pesco todo el papel Y ahí lo dejo todo el zurro largo afuera Y lo que hago es agarrar la punta de esta orilla del papel Ah, pero creo que lo que está ahí en la punta Correcto Lo que está ahí en la punta Entonces, como que trato Trato de hacer calzar el papel en la boquilla Así como que se meta Y como que al girarla se agarre, ¿sabes? Que quiere apretar el tiro Y la boquilla es la que te ayuda a llegar el... Todo el papel que sigue, ¿sabes? Es verdad Yo cometí el error ahora de que me quedara la boquilla muy grande Y claro, el pito me quedó muy grueso, po' Mira que... Mira que... Que maravilla tiene esa que Pero... Mira, que buen caso Sí, un batazo Un batazo Un batazo Un batazo Un batazo Bueno, y la otra... La otra técnica que uso es poner los dos así Y con esto firmo el otro lado del papel Y los tiro Así O sea, un manco caga Puta, sí, no... Difícil Hay maquinitas Hay maquinitas para la comunidad Sí, hay maquinitas para la gente que es mancha y no sabe enrolar Hay maquinitas de enrolada Hay maquinitas O... Pueden comprar un pre-enrolado ¡Ah! Ahí está Ahí está la solución Oye, muéstranos porque Andy Green me dijo tengo premio Sí, correcto Mira, voy a cerrarlo Voy a cerrarlo ahora Concentración absoluta Concentración absoluta Meditación Estado total de... Extrapolaridad corporal Mi amigo Andy Green está... Desafiando la naturaleza Y la física Y la química ahí que tiene ese papel Listo Ahí está Está armado Andy Green Ya, y la puntita ¿Qué pasa con la puntita? Ya, mira, lo que yo hago también es porque Yo no aprieto mucho esto Entonces, para apretarlo Lo que hago es Usar el moledor Ya Miren, agarro el moledor así Ya Y le pego ¡Ah! ¡Ah! Ahí apretando, apretando el puro Claro, para que no quedan vacíos De hecho, ustedes sabían que los clásicos bomberos que tenemos que hacer el pito Pasan porque quedan espacios en la enrolaca, en el pito como tal Quedan vacíos Señor director, me pone en pantalla, por favor La técnica del bombero Para los que no saben Como, por ejemplo, la vida que dice en la orilla La técnica del bombero Es una técnica milenaria Enseñada por los ancestros Que fumaban mucha, mucha marihuana Y cuando se les prendía mal el cañulef Que se les prendía Porque le quedaban vacíos de aire ahí entre medio, no sé qué Entonces, lo prendían y Se le iba todo Y ahí Un men bomberazo Y solucionado el tema Puselo en el lado donde se le está quemando mal Ahora hay que usar nuevas técnicas porque ya no te podían andar chupando los dedos Claro, ahora ya no podían hacer eso Nos sigue mandando fotografías mientras en telegrama, Estefano Para que lo vayamos revisando en pantalla Excelente Ahí está, mira El segundo intento ahí en pantalla sale Nos manda otra fotografía Y aquí el segundo intento Ahí parece que anduvo mucho mejor, ¿eh? Bien, pero qué belleza Muy bien Dale, chicas, súper motivados Ya, tenemos premio, señor Andy, para el público Lo vamos a entregar en este bloque Es así Así que se viene premio ¿Qué tenemos de premio, señor Andy, para el público? Miren, qué bonito cañón Señores y señores, lo que yo tengo de premio para ustedes Es un tren rolado de blog Oh, qué pasa Esa es cosa de llenarlo, ¿no? Correcto Miren, de hecho, les quiero aprovechando para que puedan ver Veamos el videíto, veamos el videíto que tiene en YouTube nuestro video Ah, ya, perfecto De respaldo, de respaldo Igual... Bueno, lo vemos de respaldo Hace el gesto nomás Y de respaldo vamos con el video Porque es un poco extenso como va a ir los... Pero... De hecho, si quieres lo van avanzando Tengo que sacar una versión más corta No, pero tiene como dos minutitos O sea, vayan ahí a las redes sociales de nuestro amigo Andy Green Muy fácil de encontrar Greenroll.oficial Bueno, y vayamos comentando el video Estoy esperando ahí, señor director Ya pronto y... Viene, viene Se nos fue, se nos fue ¿Cuál es el canal de YouTube? ¿Estás en la más cortita? Mira, eh... Dice... Video Apoyo Conversación con Andy en la pauta Ah, ya la pauta, ya Voy a revisar el toque de la pauta Dame unos segundillos Si todo está en la pauta, señor Usted sabe Es muy fácil Video Apoyo Conversación con Andy dice ahí en la... A las 20.20 O sea, hace rato debimos haber hecho eso No, pero... Va, va, ahora va, ahora va No, pero... Así avanza, así avanza este programa Espontáneo, espontáneo Espontáneo Ya tenemos regalos Porque se va para quienes participen En la siguiente sección Que vamos a tener hoy día acá Ya vamos, vamos a terminarlo Hoy estamos atrasados Partimos muy tarde ¿Por qué estamos partiendo tarde, señor? Hay tiempo Una hora, es una hora El siguiente programa es a las 10 de la noche Así que te podemos pasar un ratito Ya, ya Excelente Con ustedes A todos los que nos están escuchando A través de la PC Ahora sí Ahí está nuestro video de nuestro amigo Eso es lo que estáis regalando, loco Muy parecido El que está en este video Es solamente con papel Ya Y el que voy a regalar es con blanco Ah, pero mejor Te pasaste Ah, suya Sí Excelente, muéstralo ahí en pantalla también Anda acercando Está apareciendo tu pantallita chica Ahí en las redes sociales El desvelado radio Ahí está Qué regalo Para el público Para el público entonces A los que participen Comentando Buen Poniéndole color Con buenos comentarios Con buena onda Con buena vibra Ahí está apareciendo Lo voy a mostrar El video de nuestro amigo también Póngale nomás al señor director Qué buen regalo Acompañe ahí Mira como Participe gente Participe Porque este regalo es para Para quienes están ahí en las redes sociales Ahora ¿Cómo lo tienes que hacer para participar entonces? ¿Qué hacemos? Muy simple, muy simple Participar activamente En la siguiente sección Que vamos a entregar hoy día Te paso a la sección amigo Andy Después No hay que subir historia No, 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 ni una cosa No, ni una Solo comentar Mandar audio Telegram Acá en las redes sociales Del Instagram En todos lados En todos lados Ahí usted Comente, pásalo bien Y ahí el comentario Que más nos agrada Le damos el regalo Así de fácil No vamos a decir Ninguna toma Porque si no quedan abiertos Y no sabemos No, no, no Al tiro Ahora ya se va el regalo Si no, no hay regalo no No, ese kilo chido Se super activó Tengo sección entonces En esta sección de hoy Quiero culturalizar Quiero entregar información Muy útil Para todos los que están experimentando Este nuevo mundo canábico Tan emergente hoy en día En las redes sociales En la cultura En la ciudadanía En los abuelitos En las abuelitas Y hay mucha información que entregar Entonces yo tengo aquí Mis aparatos tecnológicos Y te hago la siguiente pregunta Mientras ponemos la fotito Señor director Cuando aparezca la fotito Te hago la siguiente pregunta A ver, está por ahí Espera, de que Homera, Shrek Vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver Más atrás, ahí sí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Usted está viendo ahí en pantalla Y yo le pregunto ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esta weá? ¿Estás conectado por dentro del lado radio? ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esta weá? ¿Qué es? ¿Qué ves tú ahí Andy Green? Público Lo invito a comentar aquí en las redes sociales Adivinar qué es esto Para llevarse premio Estamos viendo ahí la pantalla completa Uy, está súper difícil Es que es esa weá, un loco Voy dando pistas, voy dando pistas Ya El desierto de Atacama no es No empinta Sí El público se ha gradido ahí Lo que se le ocurra Esta imagen es aumentada Al Si no me equivoco Si no me equivoco Al mil por cento ¿Qué ves ahí, Andy? Señor director, ¿qué ve usted? Mira, yo aquí tengo el primer comentario por Twitter. Kikita dice a través de Twitter, dice, parece que es un cerro de azúcar. Mira, puede ser, puede ser, puede ser, pero no. No, no es. No, no es. Parece, pero no lo es. Un buen comentario, sí, está participando. Igual el azúcar en mi microscopio debería verse como un cristal, joder. Y si tú te fijas, esto igual como que es medio cristalino, medio sedoso, no sé. Claro, pero es que tiene una textura similar, pero no es eso. Y tiene una forma, es como... Mira, incluso veo hasta una cara, yo veo una carita. Me mira, me mira. Arriba, no sé si ven los ojitos, ¿se ve una carita o no? O la veis en otro lado, porque uno puede ver muchas cosas. Pero tú ves una carita de donde está en la parte de arriba, de frente, mirándose adelante. Sí, sí. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Sí, tienes toda la razón. ¡Qué esta weá! ¡Qué esta weá! ¿Cuándo? Voy a aprenderlo, voy a aprenderlo un momento. No sé, esta weá es como el... ¿Cómo se llama esta weá de los... Ah, el... ¿Rosak? ¿Rosak? ¿Qué es eso? La weá que te hacen ver todo el psicólogo, porque te hacen ver manca... Es como un test de psicología. A ver, ¿qué dice la gente? El test de weá, se llama. Ahí me acorda. Gracias por decir test. No se me vería la palabra. La vi punto guión bajo... O sea, la vi guión bajo vi 6928 dice... Se parece a unos saltamontes. Saltamonte, eh. Preguntan por acá por el Twitter si es que podemos dar otra pista, porque obviamente el abanico es muy grande de objetos. ¿Qué podría ser? ¿Algo más? Un acercamiento. ¿Algo más? ¿Otra pista? Claro. ¿Qué puede ser? Eh... ¿Podría ser algo más? Eh... Podría ser una pista. ¿Podría ser algo así como orgánico? Una pena. ¿Así como para hacer un descarte de opciones? ¿Como pista? Ya, sí. ¡Es orgánico! ¿Es orgánico? Es orgánico. Es orgánico. ¿Va a descarte abiertas cosas, po? Sí, es como una mano, no sé, como la mano de un monstruo. No sé, es que es rara la... Marcelo pregunta si el objeto es plomo realmente o está sometido a otro color. No, tiene esas tonalidades. Claro que estamos, imagínate que está con una luz y en lupa, entonces los tonos se ven bien difuminados. Pero... Pero... Sí, tiene esos colores. Tiene esos colores. Incluso ahí atrás se ven como una raya. Es como... Es como extraño. Bueno, el mismo Marcelo dice a través de Twitter que es una... Elígeno. Es una hoja de lechuga, dice. ¿Una hoja de lechuga? Una hoja de lechuga. Oye, cero, ¿no? Ya que dijiste que era orgánico y... Tiene como esa... Esa raíz. La gente de Instagram se ve súper bien en Instagram, digámoslo. Se ve súper bien. Yo lo estoy viendo acá en vivo. La gente está participando. Está muy activa. Gracias por estar ahí. De acá en la reunión. Rodrigo, DJ, su nuevo. Gracias, chiquillos. Se tiene súper metido, ¿sabes que yo igual... Uy, lo veo mejor acá, lo veo mejor en Instagram. Porque... Está difícil. Como una cabeza de... Como un chino. Como si fuese... Como que está arriba de una montaña. Un chinito. Yo tengo mucha imaginación, ¿no? ¿No? Es demasiado abierta la imaginación. ¿Qué es usted, señor director? ¿Qué vea usted? Mira, yo veo como... Si me dices tú que está con una... Con una lupa, con microscopio, no sé. Con un aumento de zoom. Yo veo como un caracol. Como una piel de caracol. Ah, pero... Como la concha, ¿no? Sí. No, bueno, aparte como el cuellito. El cuellito del caracol. Como pista, los colores de la concha del caracol y ciertas texturas son muy parecidas a este pequeño objeto. Oh. Da pinta, pequeño objeto. Sirve para... Ya igual, viste ahí, reduciste aún más la... Claro, redujo el margen. La banita de opción. Es más, ¿cierto? Sirve para mejorar la calidad de vida. Comenta por acá también, Rodrigo DJ-Cherer, dice, parece corte medieval de epidermis. O sea... Cualquier hueá. Cualquier hueá. Cualquier hueá. Cualquier hueá es... Otra pista, otra pista. Hay de muchas variedades. Oh. Casi mil registradas. Mil. Aprox. Registradas. Marihuana. Ah. Por ahí va. Por ahí va. Nicol, a través de Telegram, dice, es la hoja aumentada con zoom. Es cualquier hueá es el José. La vieja está súper activa y dice, le he dado vuelta al celo de todos lados. Y no, no cachas, no cachas, qué hueá es el otro. Qué mierda. Es cualquier hueá, dice el José. Una pista con un dibujidito, Sandu. A que ayer estábamos poniendo con dibujo, pero no, se puede, porque si no va a quedar la caga con el computador. Ayer quedó la caga. No tenemos más carajados con el computador. Andy Green. Los últimos comentarios para ya darle el cierre. Si no, nos vamos a extender mucho rato. Adivinando. Estoy... Estoy... Estendidísimo con el qué será. Rodrigo... Yo digo que un chino tuerto arriba de una montaña seca. Rodrigo de J. Chérez dice, cogollo. Ja, 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 ja. Mira. Está cerca, pero... No, no. Estabamos ideando. No, ya sé lo que es. Yo ya sé lo que es. No, no voy a decir, que la gente la adivine. Ya está súper. ¿La adivinará la gente? Sí, sí. No sé. ¿Sí? ¿Puede ser? Oye, ¿dónde están los volados de Real? Que aquí estamos creando una nueva generación de volados Porque esta radio no tenía tanta sintonía De este público tan Tan variado y bello, ¿cierto? Entonces están aprendiendo Ahí los chiquillos están motivándose y jugando Así que vamos con la información, yo creo Vamos con la información Porque en esta sección ¿Y qué está, guau? En Desconectados por Desvelados Radio Lo que vemos ahí Gracias por sus comentarios, sigan comentando Lo último, el cogollo seco, seco, dice ahí Tengo la masa, pana No, lo encontré Lo encontré Te leo con respecto a este Es la típica pana del volado O el papelillo Son las peores Así, mal Las semillas de marihuana ¿Cómo reconocer semillas de cannabis? Ustedes no lo crean, lo que vemos ahí es una semilla de cannabis Y el director, voy a ir compartiendo pantalla para que se me trabó la lengua Voy a ir compartiendo pantalla para ir hablando sobre esta temática de hoy Dene nomás con confianza, mi hijo 3, 2, 1, ahí va Voy a compartir pantalla, ahora, espera Compartiendo entonces pantalla, ah, pero se me va a ir Ahora me veo otra cosa, ¿no? Ah, no, ahí está No, sí, estamos Estamos en pecado Oye, pero, por favor, nuestro señor director, esa es la imagen que estábamos mirando ¡Ay, se mueve, weón! ¡Se mueve! Yo pensé que no se movía ¡Espérate, weón! ¡Ela, weón, es genial! Espérate, espérate Ahí está la semilla ¡Ah, mira, mira, atrás! Ahí la lupa pierde... Porque ya delante iba de Quiroja Y no, no de la caja Es la semilla Vemos detalles de la semilla, estoy mirándola ahí, por ejemplo El pulso, más o menos, sí El pulso, más o menos, sí Más o menos, sí Bueno, estamos viendo ahí distintas partes de la semilla Mientras le leo respecto de este pequeño artículo Voy a dejar de compartir pantalla Adelante, no, maestro, adelante, no, maestro Para que leamos el artículo ¿Cómo reconocer semillas de cannabis de alta calidad? Tenemos ahí mucha información Las semillas son el inicio de la vida Distinguir las semillas de buena y mala calidad Es esencial para cultivar unos cogollos potentes Echa un vistazo a este artículo Para aprender cómo diferenciar las semillas de cannabis buenas y malas Esto es de Samnesia.es Y dice lo siguiente Para cultivar plantas de marihuana increíbles y potentes Hay que empezar por la base Sembrar semillas de marihuana de gran calidad es esencial Para fomentar un crecimiento vigoroso Saber diferenciar entre semillas de buena y mala calidad Te ahorrará mucho tiempo y dinero Hay muchos aspectos que tener en cuenta Respecto a cada pequeña semilla Como la forma, tamaño, color, sexo, origen, germinación Y por supuesto la variedad Que ya decíamos que había más o menos mil ¿Cómo está ese cañito? Préndalo señor Esta guía te proporcionará toda la información necesaria Para distinguir las mejores semillas ¿En qué debes fijarte? Y ahí aparecen pequeñas fotitos Señales de una buena semilla Empezaremos explicando cómo debería ser el aspecto de una semilla sana Saber el color y forma tamaño que debería tener la semilla Es de gran ayuda Pero no garantiza que germinará Ojo, los colores adecuados son Marrón, gris o negro Ahí salió un comentario que dijo que si era marrón Si era negro, si era gris Sí, es así La buena semilla es de esos colores Media cafecita, con negro, con gris Ahí puede ser de un solo tono Medios mezclados, con betas La semilla debería tener rayas o manchas oscuras Que no suelen seguir ningún patrón predecible Por eso, eso es normal Una semilla sana estará recubierta por una capa cerosa Que es lo que estábamos mirando ahí en la lupa Esa capita cerosa que veíamos ahí Que tenía esa forma extraña Que parecía bononquito Que no sé qué Simplemente que se desprendió un poquito de la semilla La semilla que estoy mostrando de nuestros amigos De hoy Se está como descastarando O sea, como que se está gritando Eso es señal de una buena semilla Que tenga esa película aún Ojo Que brille Eso es una muy buena señal de las semillas Bueno, vamos Te sigo contando para que Para que Les quede a todo el mundo claro Estará recubierta de esa capa Como regla general Las semillas deberían ser bastante grandes Para facilitar el desarrollo óptimo Pero como hemos comentado Esto no garantiza su germinación Porque a veces son muy grandes Pero en realidad están huecas por dentro Tipos de semillas de mala calidad Evita las semillas inmaduras Que suelen ser blancas o verdes Ojo Este color significa que no se han desarrollado del todo Si las semillas tienen alguna rajadura Rotura, bolladura Su calidad también es faja Hay que tener en cuenta que aunque una semilla tenga una apariencia perfecta Podría ser de mala calidad debido a su genética O mal manejo previo a la adquisición A veces las semillas simplemente no germinan Tienen buen aspecto y todo Pero han sido manejadas correctamente o no Y no son viables Básicamente es cuestión de suerte Pero también hay técnicas Formas de analizar tu semilla Ya en otro capítulo hablaremos de germinación Pero ya cómo saber si tu semilla está buena o no Hay una forma muy eficaz Hay un par de trucos para analizar la calidad de tus semillas Decaná y la semilla debería tener una superficie cerosa Que es lo que estamos hablando Así que ponla la luz para ver si brilla Y pum Ok, tu semilla full Este método no asegura que la semilla sea buena al 100% Sino que es como una señal inicial Para que tú vayas cachando Y digas, ah, está brillosita, tiene esta capita Pum, está buena la semilla Es grande, tiene estos colores Pum, vamos bien Si coges la semilla entre tu dedo índice y pulgar Y la aprietas No debería aplastarse Las semillas que se agrieten o se apapachurren del todo No son deseables Y probablemente no germinen Ojo, tiene esta inmadura Si pasa eso La flotación Ojo, la flotación Es un buen método Introduce las semillas en un vaso con agua templada Las semillas que floten son de baja calidad Y las que se hundan son de buena calidad Este método solo debe usarse justo antes de la germinación Ya hablaremos en otro capítulo de eso Ya, como te enseñaron en el colegio Ahí con el porotito En el algodón Lo mismo pero con una matita Germinación Así que justo antes de entrar en este proceso de germinación Tú la puedes dejar en un vaso de agua Agua templada que no esté ni fría ni caliente Las que flotan tan malas O no son tan buenas Y las que se van mal al fondo O las que no flotan tanto Esa De seguro va a salir algo buenardo de ahí Así que buen consejo para todos Para conocer sus semillas A practicarlo A usarlo no solo con cannabis Puedes usarlo con muchas semillas Que son bien parecidas También como dato La semilla de cannabis y de cáñamo Es un super alimento Ojo El aceite Las harinas De estas semillas De este producto Es un super alimento Así que a consumirlo Lo venden en la feria Semillas de cáñamo Tú puedes consumir en la feria Ir a comprarlo en la feria Y hacer tus preparaciones No es tan difícil Así que eso Eso fue el dato de hoy ¿Qué está weá? Andy Green Maravilloso Gracias por escuchar Bueno, te quiero comunicar Que Andy Green No sé Tengo dos teorías Se lo pegó Se lo llevó a los más Tengo dos teorías Una Como se le había perdido El encendedor Existe la posibilidad también Que se le haya quedado El cargador enchufado Al notebook Que se le apagó el computador Parece que se conectó Se cayó Se cayó hace unos Cinco o cuatro minutos Se cayó No ha vuelto todavía Muy común que pase eso Claro, es parte del internet Pero no ha aparecido todavía Es parte de esto A mí me ha pasado también Me ha pasado transmitiendo En vivo Para organizaciones culturales Y se le apagó el computador Y yo ¡Ay! Me pasó Y en el agua No lo habían chupado Ya Son cosas que pasan Tengo esa teoría De por qué La caída de Andy Green Pero me imagino Que era volver ¿Cuál es la otra teoría? ¿Cuál es la otra? La otra teoría Es que quedó pegado Y quedó la cagada No me hace caño encima No sé No lo que pasó Pero Eso fue la teoría Andy Green Hoy día nos acompañó En este volumen de hoy Pasándola bien Igual Nos dio ciertos tips Participó harto Jugó Y tiene premio ahí activo Así que vamos a entregar el premio Que ya nos estamos pasando Espérame, Estefane Espérame, Estefane Acaba de mandar un audio por WhatsApp Vamos a escucharle A ver, ¿qué dijo? Bueno, no me voy a creer La weá ¿Qué pasó? Estaba súper bien Y de repente No veo conexión Ni nada Y cagó el internet Pues ahora estoy viendo Que weá Con mi hermano Puedo poder conectarme Y si no Puta No sé qué hacer ¡Saluda a la gente! ¡Me caí! Volvió Sí, volvió Volvió Mira Ya, está volviendo ahí Se va a activar Obviamente Si estas son cosas Que suceden en vivo Ya estamos acostumbrados Que suceden No nos vamos a poner nerviosos Ni nada Ahí se arregla todo Para eso estamos Gracias por participar A todos los que dejaron Sus comentarios ¿Le damos el regalo A alguien o no? Ahí volvió Ahí ha regresado Ahí volvió La mina Irán ¿Me escucho? Hola Sí, ahí sí Ahí está Bueno Buena, buena Ya Bacán ¿Cuánto? Pueden entrar por el celu Bueno, pero te ves perfecto ¿Todo bien? Full No hay ningún problema Continuamos con este capítulo de hoy Desconectados Hola, acá Desvelados Radio Acuérdate de poner En las aplicaciones Ahí te quedan muy fácil A tu aplicación De aplicaciones ¿Cómo se llama? Google App Y ahí Desvelados Con el 2 Te aparecen Te aparecen Telegram Desvelados Chat Twitter Desvelados Radio CL Ahí estamos apareciendo En vivo también Así que aparte de estar En Instagram Aparte de estar Leyendo directamente En Telegram Hay audio de Telegram Señor Sí, tenemos audio Y tenemos una fotografía Del intento Número 775.232.000 No, pero estáis locos Lo veo en pantalla Le damos el premio A la chiquilla Que ha mandado Tantas cosas Mira, ahí está El premio en pantalla O sea, el décimo No sé cuánto intento Del vídeo Está bonito Está bonito No sé qué opina El experto El experto ¿Qué opina Andy? Andy Se merece No, buenísimo Decía que Decía que Ella se merece El premio totalmente Por la participación Porque Desarmó el título Y lo volvió a hacer Así que no No, no, no Merecido Hay otras amigas También participando Porque está Mina Y en bajo Eran Le hizo honor Al programa Desconectados Oye, Andreo Pero full Desconectado ¿Qué está pasando? Dios mío ¿Escuchamos Los audios De Telegram? A ver si sale Vamos Vamos con el audio A ver Yo podría hacerlo Así Como el protito Plantar el protito Con el 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 Ahí Tienen Mis Matitas De marihuana Con el Colegio Excelente Excelente Hago internet También Si querés José 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 Conectó Ahí Es como Cuando hacían El colegio Sí José Conectó En Telegram Excelente Ahí José Estaba dando Su audio De Telegram Desvelados Ya Muy fácil De encontrar Amigo Andy Ya estamos Llegando Al final De ¿Lo Regalamos A alguien O no? Regalemos Regalemos Señor director ¿Tiene algún favorito? Mira En Instagram Y en Twitter Han dejado Algunos comentarios En Instagram Han participado Bastante Está entre Obviamente La Mina Terant Que dice En Instagram Arroba Mina Terant Vivi No Vivi Vivi 6928 También Comentó Durante el Programa Christopher También Comentó Rodrigo La Vivi La Vivi Dijo Le cambiaron La contraseña Al wifi Al vecino Por ahí Va A la Andia También Comenta Carla Comenta Fefa Comenta Valentina Y hartas personas Que participaron El día de hoy Y por supuesto Nuestra amiga Que estaba Mandando una foto A través de Telegram Así que La decisión Está en Ustedes Vivi 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 6928 Mayor Encendedor Ha participado Mucho Ella También Ella Como que ha comentado Todo el rato En Instagram Nos sigue Te sigue Vamos a ver Si te sigue Mira Tenemos Ayer desarrollamos Con la Nico Una estrategia Para poder definir Cuando estamos En estos casos Apretados En el Telegram Uno puede crear Una encuesta Que es totalmente Anónima Entonces Cuando ellos votan No vamos a ver Quien fue el que votó A favor y en contra De alguien Entonces nunca se va a saber Por lo tanto Por lo tanto Vamos a colocar A Vivi Y a Nico En las opciones Ya Extendámonos Ya me gustó ¿Tení tiempo Andy? ¿O está ya borado? No Para Dale Dale Ya Nos extendimos Hoy Hoy tenemos Versión extendida Porque vamos a regalar Queremos regalar en vivo Vamos Yo no sabía eso De Telegram Lo hubiésemos sabido Lo programamos En principio Incluso 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 Estefano Estamos pasados Recién Un minuto Recién Porque estamos Como partimos tarde Estamos recién pasados Un minuto Llevamos una hora Un minuto Recién Ah Pero nada Nada Yo siempre voy pensando En el horario Por poquito Por poquito Ya Acabamos de publicar La encuesta En Telegram A partir de ahora Tienen que votar Y obviamente Nosotros También Dice ¿Quién gana hoy? Vivi o Nicole Y nadie va a saber Quién votó por quién Así que nadie va a quedar En mala con nadie Pero la Vivi Es la misma que está en Instagram Viéndolo Porque Es la misma También está en el grupo Telegram Es la misma Entonces por Telegram Vaya Vaya A Telegram Muy fácil He visto Me llegan notificaciones Que todos se están uniendo A Telegram Vaya Y únanse entonces A este chat Llamado Desverados Chat En Telegram Muy fácil Conteste la encuesta Yo digo al tiro Que aquí también Pongo una Un puso ahí Uy pero le está yendo Van a la Nicole Uy pero que está pasando Como van los resultados Ya Yo también voy a votar Porque tengo que votar También para que me aparezca En pantalla Y podamos verlo Está complicado esto Está complicado Porque aquí Puedo correr Puedo correr sangre Pero Yo voy a votar Ese toque Ese toque Puedo correr sangre Es que Es que es un grupo Muy Muy delicado De Telegram Muy Muy sensible Ahí está Ahí está el mouse Apareciendo en pantalla A punto de decidir Cuál va a ser La opción que va a marcar Pobre que no voten Por mí Los bloquea Dice la vida Eso Ya Voy a marcar Eh ¿Estás escuchando esto? Ya A través de la aplicación Vaya Telegram ¿Estás seguro Que quiere saber el ganador Porque ya lo tenemos listo? Sin copiar la idea Dice Miguel Eh Sí Ya Vamos Ok O le damos una vuelta No No sé qué dice Usted yeme Usted es el director Señor Esto está tenso Está tan nervioso Todos están votando Está muy bueno el regalo ¿Muestremos el regalo de nuevo Para la gente Se viene recién conectando? De inmediato Exactamente Muestremos el regalo Andy Se está regalando un pre-rolls O sea Para que tú lleguís Le chigues un ¿Cuánto cae ahí más o menos Andy? Dos ¿Dos? Dos gramos Bueno Ah Es moj Te vas Ay Conociendo más a nuestro compañero Aparte de que ya se mandó su buen regalo Un pre-rolls Así lo llamamos ¿Cierto? Pre-rolls Pre-enrolado Le puedes decir también Pre-enrolado Claro Pre-enrolado Pre-enrolado De De blonde De blonde Coméntame de tu máscara Loco Porque hay Pasado ya por dos máscaras O tres No sé cuántas ya Están muy buenas Si tengo De hecho esta es la que tenía Gracias Tenía esto Como mira Ah Ah Es la mitad de De aquella máscara Ah Pero está muy buena Bueno ¿Eso ya no está Utilizable? No para nada Lo que pasa es que voy a hacer que la máscara se pueda Dividir en dos Excelente Está muy buena ¿De dónde viene todo esto de hacer De hacer máscara para tu personaje y todo esto? ¿Cómo surgiste? ¿De dónde estoy yo? Al principio Al principio Era totalmente Todo hecho por mí Nadie ha hecho la máscara Que ahora está en el Museo del Cáñamo Que es una máscara Que está hecha de cáñamo De hecho Y después de eso Llegué a esta Porque es la que están viendo En imágenes ahora Está hecha de látex Y fue hecha por Nicolás En Eka Creaciones Que fue el que me hizo Esta máscara Notable Llegué a las creaciones Morales ¿Cierto? Gran artista Puro artista Puro artista Estos cabros Puro artista Excelente Ya todavía está la gente participando en Telegram Les dimos ahí unos minutos Todo listo Hola Que gane el amigo Me encanta su programa Dice Gloria El José dice Pobre que no voten por Ah no Dice No sé si votar por usted Déjeme pensarlo Le dice a la Bibi Le responde Están ahí Es un chat O sea Entre ellos también se debaten ahí Es cuático Meterse estas cuestiones Como a la antigua Cuando hablaba Y por mes en grito Me tenía en el grupo Así o no sé Es como esa onda No sé Yo no soy así No era así Yo aprendí Ahora no me voy a usar el Telegram Gracias por aceptarme Te cuento que Está Muy interesante este Versus Muy interesante este Versus Es que está conflictivo ¿Sabes por qué? Mira vamos a la pantalla principal Estefano Para que puedas verla también Ya gracias Ahí está 50 y 50 Pero que belleza De 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 Vamos Y Producción Aquí A ver Espérate Ahí Te voy a acomodar yo Ah sí Mejor vamos a estar ahí 50 y 50 Poniendole un aprieto ahí El señor director Siempre Como puedes ver ahí Oye el señor director La ha apañado a toda Durante la transmisión Es un grande Seguísimo Es cejo Sí No Seguísimo 50 y 50 Está complicado Están iguales Están iguales Están empatadas Le green Ahí Lo ponemos un aprieto A él ahora Están empatadas Están empatadas Otro invitado de hoy Vaya a sus redes sociales Están empatadas Mentiras Están empatadas 50 y 50 Hagan de la risa ¿Quién define? Y si definen en Instagram Ah sí Para chutearlos Para allá Y para acá Claro Instagram Mande Su Buena Buen comentario Y su Su buena vibra Acuérdense De seguir a Greenroll Punto oficial No No gana De hecho El video que estábamos viendo Antes está en mi perfil De Instagram Así que pueden ir a mi perfil Y ahí pueden ver el video Y bueno De pasadita Suscribirse al canal Obvio Si de eso se trata Hagamos Hagamos comunidad Que es lo más importante Mira Hay un programa Dedicado A no te cagues Con el like Que no te cagues Con el like Por favor Y ese Ese monstruo Que estamos viendo ahí La Juana Para los amigos De la Juana Sigue la votación A través de Instagram La gente propone Ana Fontealba Saluda Dice Hola Vivi También dice Para las dos Imposible Porque no podemos Partir por la mitad Está bien que sean dos gramos Pero no se puede partir Por la mitad No 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 tiene que mandar Para dos lados No Y la votación Sigue en 50 y 50 Nadie se quiere mover El voto Vaya Hay 80 y tantos miembros Ahí Vaya Vaya A poner Ahí Vivi o Nicole Un buen punto Un buen punto Expone Vivi Es cosa de Claro Esto es como La votación De constituyente Ella pone su punto Dice La Nico tiene materiales Y yo no Yo no Ah Qué perciente ¿Qué es la votación? ¿Quién se gana el premio Al que está dando Nuestro amigo Andy Green Que es un pre-roll Que tú puedes echarle Dos gramos de orégano Dos gramitos de orégano Ah bueno Nada más y nada menos Si no hay un punto De orégano Puedes echarle Tese aislada Exacto 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 Sí Sí ¿Por qué no? Su ruda Su hierba mala Comenzó Comenzó la diferencia En pontaje ahora Ah Se fueron ya Telegram Es que Telegram Está activado Me gusta Son calientes Locos ahí En Telegram Voy a saludar A todos los miembros Mira A todos Mira Está José Cris Vivi Palmela Daniel Tremi Fabo Papo Abe José Neiki Zeta Black Susana Maribel Mauricio Pilar Richard Edgardo Andrea Marcelo Don Peter Don Peter Póngale el cuestión ahí Natalie Jessica Hugo Maritza Omar Carlota Javier Son caleta Vaya Vaya a la votación Preguntan a través de Instagram De qué es la votación Porque alguna persona viene llegando tarde Entonces si podemos hacer el mini resumen El mini resumen Andy Green Resumen Mini resumen entonces Solamente tienen que ingresar a Telegram Y votar ¿Quién va a ser la ganadora del día? Porque se escogieron dos Entonces hay que definir esto Porque estaban empatadas Por eso estamos pidiendo a la gente que se agregue Y se están sumando Y hasta este momento No sé cuánto tiempo le damos Estaríamos listos yo creo ¿no? Ahora ya estamos listos Venga ¿no? Venga ¿no? Al final no hubo ganador Porque ganaron los dos ¿no? No Si están ahí Estamos Al porcentaje 56% Nicole 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 Arteaga Nicole Nicole Vamos entonces Al resultado Vamos al resultado entonces El resultado a esta hora de la noche El desconectado si es Para que esto después lo vean en YouTube Muy fácil Ahí está el registro Tenemos un gran porcentaje Entonces Nicole se lleva el premio Nicole Amiga Te lo ganaste Andy Green Por favor Un saludo para Nicole Nada Decir que Vas a disfrutar mucho de este pre-roll Es súper fácil de rellenar Y si no sabes rellenarlo Como estaba mencionando El dinero está en mi Instagram Para que puedan llegar al video Y ahí está Súper fácil El intuitivo de cómo rellenar Un pre-roll Ahí está Se entregó el premio Entonces Exacto Que lo pruebe y vuelva por otro Siga las redes de nuestro amigo Greenroll.oficial Muy fácil Siga todas las redes Deja tomar agüita Porque nos vamos a desconectar hoy día Ya mucho por hoy Esto fue Desconectado Solo acá en Desvelado Radio Hoy día nos acompañó Nuestro amigo Andy Green Greenroll.oficial En las redes sociales Gracias amigo Algo que decirle al público Últimas Últimas palabras Oye Quiero mandarle un saludo A mis amigos Que igual ahí me están mirando Me están viendo la transmisión Vale Quiero darle la gracia también A toda la gente que sintonizó aquí Para que pudiera ver un poco De lo que hago Un poco del arte De lo que hago Y mi emprendimiento Y de nada Muchas gracias por la invitación Estefano Y quería mandarle también Un saludo A un amigo Que tiene un podcast Que se llama Cadáver Digital En Spotify Y en YouTube Saludos a Nuestro amigo ¿Cómo se llama Tu colega? Tex Se llama Tex Y tiene su Tiene su Oh Si no fue ¿El canal? Tiene su canal de podcast En Spotify Y en YouTube Excelente ¿Pero cómo se llama? Cadáver Digital Cadáver Digital Ahí está Que nos quede la memoria Cadáver Digital Vaya ahí Para apoyar a nuestros amigos Bueno Esos son los efectos De Amnesia Por eso estoy así Ahí está Se lo olvidó Todo el Otra Son cosas que pasan Si se me estaba olvidando Ah mira ahí está apareciendo En pantalla Eso no ¿Será ese? Si ese Perfecto Ah ya para que apoye Ahí lo vamos a seguir Con la cuenta de la radio Muy bien Excelente Vaya entonces Vaya Estar ahí En todas En la plataforma Virtual Llamada Internet Gracias Andy Green Gracias por estar aquí Gracias por Participar Por tu premio Obviamente Por 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 Todos estos Minutos Extendidos Gracias Público presente Gracias a todos los que estuvieron En las redes sociales De Vez Velados Radio Muchas gracias Estefano Velasquez Quien le presentó Este volumen De hoy Recuerde seguirnos En todas las redes sociales De veladoradio.cl Y los dejo con video musical Hoy Escuchamos Para cerrar A Booker No más peleas Un feed Con Sistan y Seid Y Johnny Maxen No más peleas Esto fue Desconectados De Velador Radio Chao Guadada Mi labio se expresa Mensaje Mi lengua guiada Mis ojos despiertos Ven como la gente se daña Como espuma crece La avaricia Estoy cansada Nadie hace nada Carnada Cuido con la apariencia Que usan para las jugadas Venga tus a quitarnos Hasta las tierras sagradas Resistiendo Estamos preparando La espada Que se levanta A donde vamos a llegar Los mienten en la cara Dos, tres veces Y na que na na Hay mucho para reflexionar No hay que ser un erudito Para la mente liberar Y lo que quiero es vivir contento Pero mucho daño Y sufrimiento al pueblo Niños mapuches Baleados y muertos Cuanta injusticia La vemos en directo No se dirá Seguir en la individualidad Su planeta se está desarmando Los niños quieren valorar Lo que vas a hacer Es que no quiero más pelea Vivir tranquilo Con mi gente se la lleva En la realidad Nada de eso se contempla El que no lucha Se lo lleva a la marea Es que no quiero más pelea Vivir tranquilo Con mi gente se la lleva En la realidad Nada de eso se contempla El que no lucha Se lo lleva a la marea Se lo lleva a la marea Pero estamos pa' cantar Compartirle al mundo Un mensaje de igualdad Compartirle al pueblo La unidad Se lo lleva a la marea Pero estamos pa' cantar Compartirle al mundo Un mensaje de igualdad Compartirle al pueblo La unidad Se siente una bulla Por la libertad Que se destruya Ya no quede na' Ram, ba, ba, bam, bam Suelta el fire Ram, ba, bam, bam, bam Se siente una bulla Por la libertad Que se destruya Ya no quede na' Ram, ba, bam, bam, bam Suelta el fire Y es que no quiero más pelea Vivir tranquilo con mi gente Esa la lleva En la realidad Nada de eso se contempla El que no lucha Se lo lleva a la marea Es que no quiero más pelea Vivir tranquilo con mi gente Esa la lleva En la realidad Nada de eso se contempla El que no lucha Se lo lleva a la marea Si está ni seis Póquer Cerca Johnny Max La guitarra Representando en el heart Es que no quiero más pelea Vivir tranquilo Vivir tranquilo Say yeah Ok Chico en Perú Ah, sí, nos vamos Volvemos a conectarnos A la realidad Pero recuerda Por ahí Lunes y viernes Veinte horas Juntémonos Y hagamos el Desconectados En vivo Por Desvelados Rabio